Comienza en el campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, el programa Millenie. Llegamos al número 34 de esta tercera temporada y de nuevo visitamos las cabinas que hay junto a la biblioteca. Hoy para hablarles del premio Emprendimiento Cátedra ITEX UPV y también de las jornadas de puertas abiertas que prepara la Universidad Senior para la próxima temporada. En primer lugar vamos a hablar con Neus Jordà del Departamento Institucional de ITEX. Neus, muchísimas gracias por desplazarse hasta aquí, hasta el campus de Alcoy para hablarnos de un premio que tiene una dotación importante, 3.000 euros, para el ganador. En concreto, ¿cuál es el objetivo de este premio? Hola, buenas. El objetivo de este premio es premiar a las mejores ideas innovadoras dentro del sector textil y que sean nuevos proyectos innovadores, tecnológicos y que tengan la intención de convertirse en una nueva actividad empresarial del sector textil. En concreto, ¿qué es lo que se quiere fomentar? La relación universidad-también sector, ¿no? En este caso lo que queremos es que haya nuevas actividades del sector textil, como he comentado, tecnológica y innovador, para que los jóvenes, en este caso no hay requisito que sean universitarios, puede ser cualquier persona que tenga una idea y que presenten estas nuevas ideas de negocio para fomentar todo lo que es el sector textil, impulsar la zona de aquí textil, sobre todo también en la comunidad valenciana. La dotación es importante, 3.000 euros también es un buen reclamo, ¿no? Sí, así es. Es un primer premio para la valoración de la mejor idea de 3.000 euros y luego también AITES dotará de un curso de tecnología textil online que está valorado en 420 euros y aparte también el alta en una plataforma digital, en adin.com, durante un año para esta idea innovadora, pues para que tenga el conocimiento de todas las empresas textiles de la zona, novedades, nuevas tecnologías, y otras actividades que se realizan en el mundo textil para estar un poco a la última en todo lo que se refiere al sector. ¿Cuáles son los requisitos que han de reunir aquellos que quieran concurrir a este premio? En este caso, únicamente ser mayor de edad, de tener 18 años y sobre todo tener esa inquietud y esa idea emprendedora del sector textil. ¿Los criterios de selección que va a tener en cuenta el jurado en este premio? Pues sobre todo que tenga una viabilidad técnica económica, que sea un carácter tecnológico e innovador, también que tenga un nivel de implicación alto, sobre todo que tenga esa intencionalidad de luego formarse como actividad empresarial y luego también que sea un punto de creación de empleo, esa idea que también fomente la creación de nuevo empleo en el sector. Vamos con los plazos porque a lo largo de este mes habrá que tener ya este proyecto realizado, ¿no? Sí, finaliza la fecha de inscripciones hasta el 31 de mayo y se tienen que dar de alta en el registro de cualquier sede de la Universidad Politécnica de Valencia y tienen que cumplimentar una solicitud, una fotocopia del DNI y luego para participar pues tienen que entregar un resumen ejecutivo de la idea que tienen con un modelo económico, bueno, en las bases que están en la cátedra, en el blog de la cátedra viene todos los requisitos, toda la documentación de que tienen que enviar y además también como un aporte así innovador tienen que grabarse un vídeo pues presentando su nueva idea. Muy bien, pues toda la información también está en la página web de ITEX y imaginamos también que la de la Universidad Politécnica de Valencia. Premio Emprendimiento Cátedra ITEX UPV. Neus Jordá, del Departamento Institucional de ITEX, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues este es en sí lo que se convoca el Premio de Emprendimiento Cátedra ITEX UPV. Es para alumnos que están cursando también estudios aquí en esta universidad y vamos a hablarles a continuación de otros alumnos que también se suman año tras año a esta Universidad Senior. Rosa Bercher es subdirectora de Cultura, Deportes, Colegio Mayor y Universidad Senior del Campus de Alcohidera, Universidad Politécnica Valencia. Rosa, muchísimas gracias. Hola, buenos días. La acompaña también el profesor de esta Universidad Senior, José Cantó, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Y dos alumnas, en concreto alumnas con rango porque son delegadas de clase. Concha Camps y Nieves Lluc. Bienvenidas, ¿qué tal? Bueno, primero Rosa, vamos a definir qué es la Universidad Senior. Lleva ya muchísimas ediciones, ¿no? Sí, efectivamente. La Universidad Senior es la universidad de la gente mayor, alumnos de 55 años arriba y, bueno, son unas sesiones de 120 horas en las que se tratan temas muy diferentes. Desde Cultura, por ejemplo, podemos hablar de cine, se puede hablar de música, de psicología, etcétera, etcétera. O sea, es un curso montado para gente mayor y con diferentes conceptos y competencias muy diversas. ¿Cuáles son las actividades que se realizan? ¿Son docentes o habrá extraescolares también? Mujeres extraescolares, extraescolares no. No, podemos decir que hay actividades, el coro, por ejemplo, pueden haber actividades como actividades de lectura, que eso Concha Camps nos lo explicará mejor. No, es que eso depende de la... Acercas el micro. Això depende de la EPSA, que es de l'associación nuestra, de la Senior, que avui no ha pogut venir ningú representant, entonces es cosa d'ells el que monten diferents activitats extraescolars, com excursions, como un taller de lectura que tenemos todos los dijousos, que nos ha enseñado a leer poesía, lo hace Paco Pascoal, en toda la voluntad del mundo, porque está jubilado y se dedica todos los dijousos una hora a nosotros enseñamos a leer, a recitar poesía. O sea, que el día 16 fem el fin de curso, que si algú tiene gusto de venir a Voremos, pues puede venir y verá la calidad que tenemos, que tienen en la lectura y en la poesía y todo lo que hacemos. Desde la experiencia docente, José Cantó, ¿qué es lo que aporta también este tipo de alumnado? Bon dia, pues mira, este tipo de alumnado es un tipo de alumnado que es muy exigente, es muy exigente desde el punto de vista de las clases y para el profesorado. Es una satisfacción, es una satisfacción porque es un alumnado muy agradecido y por otra parte, es una exigencia que uno se hace porque cuando uno es capaz de poder dar una temática a este tipo de alumno, es cuando realmente uno considera que domina la materia. ¿Por qué? Porque se ha de apropar mucho al su nivel, pero a nosotros, por ejemplo, yo que estoy siempre haciendo cursos de ciencias, es muy complicado poder explicar las cosas sin hacer uso de un aparataje matemático que obviamente si hacemos uso de ellos no se enterarían, y se trata de hacer las sesiones amenas, rigurosas, explicando conceptos y sobre todo que se lo pasen bien. Y la verdad es que para mí, desde hace ya muchos años, es un auténtico placer poder dar este tipo de cursos, porque son alumnos muy agradecidos con estas temáticas que no han tenido la oportunidad al largo de la vida de poderlas hacer. Y además es un público que acudir de manera voluntaria, porque no hay necesidad como universitaris, que tampoco es obligatorio, ¿no? Es que soy completamente voluntario y entonces en casa es más agradable, porque no te obliga a ningú, vas al teu aire, entres muy a gusto, las clases son estupendas, todas, todo un profesorat de primera y me les tengo muy a gusto de deberes. Es recomendable, muy recomendable, acudir a estas clases. De ahí que el nivel, ese nivel de exigencia que comentaba José Cantó, pues estigua siempre en el profesor, ¿no? El poder contentar a personas que vienen a aprendre y ampliar el seu espectro y personas que considerem sénior, ¿no? Que podemos enseñar a una persona que es veteranos de la vida, ¿no? Sí, n'hi ha una qüestió que es muy curiosa, porque hay una gran diferencia respecto a la docencia de grau, y es la cantidad de preguntas que podemos hacer, mientras que en la docencia de grau es muy extraño que los alumnos pregunten, porque diuen, a ver si se me pregunta, a ver si queda bien, ahí lo podemos bombarder directamente a muchas preguntas, y la verdad, muchas veces queda mucho de temer que no puedes avanzar, porque has de responder a esas cuestiones, a esa curiosidad, y eso, para los que nos agrada la docencia, es una maravilla. Bueno, nos recomendaban, tan Concha como Nieves, inscriure, participar, quien no ha participado o no está en la Universidad Senior, pero Rosa, jornada de puertas abiertas el 22 de mayo, ¿no? Sí, 20 y 22 de mayo, dilluns y dimencreí. Ah, sí, dos días. Dos días. De forma de manera que això va surgir l'any passat i, bueno, va donar bon resultat, i la idea és que aquelles persones que no vinguin a la Universitat Senior i que per algun motiu estiguin interessats en saber què fa, què es dona, com s'actua, doncs, estos dos dies, 20 i 22, són jornada de puertas obertes, de forma de manera que si algú té algun conegut, algun vei o un familiar, puga vindre a una sessió i saber el que es fa. Si estan interessats, poden anar l'any que ve, matricular-se, també he comentat que el curs l'any que ve comença el 25 de setembre, que s'acabarà el 20 de mayo del 2020, i, bueno, doncs, ja anirem anunciant les feixes de matrícula per si algú vol continuar, li agrada això, ajornar, i diu, doncs, bueno, m'apunte per l'any que ve. N'hi ha gent veteraníssima, perquè 14 edicions, almenys, són les que porta... Jo vaig començar en el 2002, encara no tenia 55 anys, però va començar, el curs va començar realment del 2001 al 2002, però, claro, com posava per major de 55 anys, doncs, entonces, no es vam atrevir alguna gent a apuntar-se. Però després vam vindre i vam parlar amb la Georgina, que era l'encarrega, entonces, de la senior, que va ser la impulsora, doncs, i va dir que sí, que hi havia places i que s'apuntarin. En tinc 70, doncs, tots d'aixòs anys. I estic disfrutant. Tenim bon ambient. O sigui, hem fet, en una universitat, on ja som 200 i pico, pensar que vam començar, érem uns 30, no érem més, i encara en quedem algunes, no moltes, però a lo millor, doncs, 7 o 8, o 5, encara en quedem d'aquella època. Entonces, pues, han fet grups de diferents formes i han fet amistats i és una forma de realitzar-te, d'aprendre i d'estar en inquietuds. Nosaltres tenim una professora que és metge, il·luminada, pastor, i sempre mos recomana que hi ha que estar en estos puestos perquè és una forma de retrasar infermetats, de viure una vida ja diferent, a aquest assentament de casa, de no saber què fer quan arribes a una edat de jubilació. O sigui, que jo recomano moltíssim que la gent s'hi apunte. Bueno, puc dir que és un públic molt actiu, o sigui, són exigents i actius. Estan sempre organitzant viatges, activitats, conferències, no paren, i, bueno, nosaltres des de la universitat ací dins estem apoyant-los, deixant-los aules, en tot, teniu l'apoi complet de la universitat. Això, jo ara no estic en l'associació sènior, però ha estat. I sí que puc dir que el que es fa en aquesta universitat politècnica no es fa per ahí, perquè n'hi ha universitats que sí, que deixen locals i deixen, però a canvi de BX, diners. Nosaltres ho tenim tot gratis. Espero que això no servisca perquè se l'aprofite. Però no, no. Però ara disposem de la universitat com si fórem en tots els drets d'un alumne. Molt bé. Doncs jornades de Portes Obertes 20 i 22 de maig, on poden obtindre tota la informació. Rosa Berger, subdirectora de Cultura, Deportes, Col·legio Mayor i Universitat Sènior del Campus del Coi, d'ací de la Universitat Politècnica, a José Cantó, professor i a les alumnes, delegades de classe, Concha Camps i Nieves Lluc. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Fins al 6 de programa Mileni, número 34. En 15 dies tornem a ser al Campus del Coi. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,